Música ¡Buenos días! Hoy es la mañana más feliz de la vida ¡Uy! ¡Morrito! ¡Qué lindo! ¡Miren! ¡Uy! ¡Pero ya está muy activo! ¡Wow! ¡Uy! ¡Morrito! 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 ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Míralo qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Gordo! ¡Cuánta energía tiene burrito! ¿Cómo que no es hijo nuestro? ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Ah! Definitivamente sí es hijo nuestro ¡A comer! ¡Hora de desayunar burrito! ¡Mira qué lindo! ¡Ya entrenaste con George! ¡Con George! ¡Con George! ¡Con George! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Está rico ese desayuno! ¡Burrito! ¡Cuéntanos! ¡Muy nutritivo! El arbolito como que se apagó solo anoche No, yo lo apagé ¡Ah! ¿Tú lo apagaste? Para que Burrito tuviera... ¿Tuviera privacidad? Sí, para que estuviera burrito Yo pensaba que era como una lucecita para él Como una luz de la noche Pero es que ellos no van dando Ellos más que nada huelen Entonces no iba a ver la luz del árbol No, iba a sentir la luz ¿Iba a sentir la luz? Sí Ay, Burrito Creo que él todavía no sabe que él se llama Burrito ¡Burrito! Bueno, es nuestro primer día con él básicamente ¡Burrito! Creo que él no sabe ¡Burrito! Me siento que estoy en la tierra de la Navidad ¡Ay no! Burrito en serio es demasiado buen perro Anoche yo me desperté Para chequearlo Bueno, siento que estoy diciendo esto Esta noche no va a ser igual Para chequearlo Porque estaba pendiente Que me había metido en internet Y había leído que iba a estar llorando Pero no estaba llorando Yo se le decía ¿Qué? Y no escuché nada Mal, se estuvo llorando anoche Pero antes de dormir Antes de... No, pero ya después Porque él se quedó callado Cuando nos acostamos a dormir Él ya tenía rato callado Sí Y cuando yo me desperté Así en la mitad de la noche Para chequear Que vi el arbolito apagado Ay, yo te sentí ¿Cuándo apagaste el arbolito? Cuando apagé todas las luces Ah, cuando apagé todas las luces Bueno Y yo pensé súper en silencio Porque dije Si me escucha capaz Empiezo a llorar Y creo que no me escuchó Y no lloró ni nada Estaba así Todo calladito Ay Y esta mañana Lo vi Y limpié como que su ¿Cómo se llama eso? Como sus pañalitos Ajá Que había hecho pipí Había hecho pupú Pero los pañales Que es difícil Que no lo hagan los pañales Porque todo es pañal Pero es que es un bebé Es un bebé No, no, no Te está llamando Empiezo a chillar Empiezo a llamar ¡Borrito! Ay Ay Vamos a emocionar Ay 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 Que ricura Ay Ay Me quiere morder Si tú no tienes ni dientes Niño Ay 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 burrito Ay burrito Ay 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 No te comas eso No te comas tu casa Burrito No Y si se come algo de pintura De esa casa Rosana No yo creo que eso lo hacen Especialmente para O sea Pero él tiene juguete Ven Cómete el juguete A él le encanta morder eso A él le gusta este juguete Lo estaba mordiendo Ay Es muy grande para su boca Sí Yo también creo Me escavó Mira No lo puedo morder No había uno más chiquito Yo había uno más chiquito Ah Aquí Este Ven Miren Vi en internet Que en verdad Esta cosita que él tiene acá Es súper buena para él Pero Decidí ponerle la puerta abierta En caso que él quiera salir Pero ayer cuando lo sacamos Él se puso temblar horrible Él creo que le gusta más Estar aquí adentro Que es lo que yo vi en internet Que sinceramente Bueno Lo que ellos dicen en internet O los expertos O sea Porque en internet puedes leer muchas cosas Pero lo que los expertos Que están en internet dicen Es que ellos prefieren Estar dentro de su cuarto Que es como estas abuelitas Como su cuarto Y Este es como Imagínense que este es como su casa Entonces ellos prefieren Estar dentro de su cuarto Dentro de su casa Cuando son así chiquiticos Pues cuando son cachorros Porque es lo que ellos conocen Como que su zona de seguridad Y que los dejes ahí Es que se acostumbren Que se aclimaten Y después Pueden empezar a explorar tu casa Pero que en la casa Aparte que hay muchos No se toque Que si quita esto Porque se podría empezar a comer estas cosas Tengo que asegurarme Que la casa esté Lista para él Morrito Ay 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 Qué pollo ¿Quieres jugar? Uy Taca, 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 taca Taca, 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 taca Dale, burrito Oh Cosa Toco es salir el desayuno Burrito, el cordón te dejó abandonado ¿Vas a salir? ¿Quieres salir? A ver si a él no le gusta salir Es como yo Burrito, vamos al médico Oh 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 Burrito, ¿a dónde vamos? Vamos al médico Ay, tiene sueño, burrito Tiene sueño, burrito Tiene sueño Tiene sueñito Se chupé Se chupé Burrito, burrito Burrito Hola, marquitos Ay, lo siento, llevamos a burrito al veterinario Creo que no, no estoy segura que grabé como el teléfono Se me quedó la cámara acá, no estoy fiel por si no segura Pero sé que grabé Algunas cositas, estoy demasiado como Estoy cortada, estoy bien Estoy cortada unas papas No estoy segura si grabé bien Pero lo llevamos al veterinario Estuvimos ahí un buen rato, es que en serio Era como que nos estaban diciendo Yo no sé nada sobre tener perros Pero bueno, ayer estuve leyendo Y bueno, la veterinaria nos dijo cosas Así que estoy aprendiendo Le preguntamos si lo podemos bañar porque huele a perro Y nos dijo así como que Su perro está un poco apestoso Pero no sabíamos si lo pudimos bañar porque tiene 8 semanas Y nos dijo que sí lo podemos bañar Así que espero bañarlo Probablemente mañana Porque hoy tengo que ir como con unos eventos y unas cosas Tengo que grabar, tengo varias cosas que hacer Ah, y tenemos que ir Qué fastidio Tengo que ir a hacer el examen de la licencia de conducir El examen, otra vez Ustedes se acuerdan cuando yo hice ese examen en Pittsburgh Que lo hice como 3 veces Tengo que hacerlo otra vez Porque aparentemente como ahora vivimos en el lado oeste de Estados Unidos Te hacen hacerlo otra vez Si estuvimos viviendo del lado este igual Pero en otro estado no lo teníamos que hacer otra vez Pero costado del lado oeste hay que hacerlo otra vez No, yo no estoy preparada No, en verdad no he estudiado Tengo que poderme estudiar ahorita Con toda la emoción de burrito Pero le compramos el shampoo para bañarlo Y vamos a bañar al... Ay, está lindo burrito Está lindo burrito Ay, estoy acostadito Está dormidito Aunque cuando me la acerco se despierta Déjame ver si puedo como grabarlo De lejos Y le ven, estoy en su puertito Burrito Está dormido Está dormiendo Está dormiendo En serio estoy demasiado feliz con burrito No saben Estoy demasiado, demasiado feliz Y aparte siento que llegó como que en un momento perfecto Porque... Bueno, yo les hablaba de esto un poco Y sobre los cambios que he querido hacer en mi vida Y los he estado haciendo poco a poco Porque justo pienso en estas fechas Como esta época El año pasado Y yo estaba así como que corriendo por todos lados Diciéndole como que sí a todo Haciendo todo lo que podía hacer Y no sé Siento que este año he tomado como que una decisión consciente de No sé Ser más selectiva con las cosas que hago Con las cosas que elijo ir Elijo hacer Y creo que No sé A veces uno necesita como que ese tiempo Ese balance De estar así en su casa cortando unas papas Es como que Uno necesita eso En su casa con su perro Ahora que tengo No puedo creer que tengo un perrito Siento como que tengo un bebé Sinceramente Se comporta como un bebecito Es demasiado bello Pero ¿Cómo lo llamamos? No sé Como un mayor balance en tu vida Con todas las cosas que haces No solamente puedes hacer siempre una sola cosa Así como que Y entonces No sé Me siento muy Me siento contenta ahorita Ay Estoy muy feliz Muy feliz El gordo salió Tenía unas cosas que hacer Pero estoy intentando como que preparar el almuerzo Para que cuando llegue Tener un manjar Un festín preparado Ok Claramente es un desastre Pero quedó Burrito Está oliendo todo esto Yumi, yumi, yumi ¿Qué es hecho? ¿Quién es hecho? ¿Quién es hecho? ¿Quién es hecho burrito? Estamos estudiando para el examen Para el examen ¿Verdad? ¿Verdad burrito? ¿Quién es burrito? Qué lindo Qué lindura Ay ¿Quién huele demasiado a perro? ¿Quién huele a perro? ¿Qué nos dijeron el veterinario? Nos dijeron que lo podíamos lavar No, ¿Quién es el perrito pestoso? Ah, sí ¿Y quién es el perrito pestoso? Yo sé que los atas a pestoso Burrito Siempre se hacía pipí en el mismo lugar Entonces decidimos quitarle uno de los pañales Porque nunca hacía pipí en esa esquinita Adivinen dónde es su pipí En la esquinita Que le quitamos ¿Por qué? Mira la cara culpable que tiene Mira la cara culpable Yo no fui Tú di cuenta Burrito, ¿Quién es ese ahí en la cámara? Saluda así Hola, yo soy burrito Hola, soy burrito Hola, soy burrito ¿Qué hora es? Acabas, tenemos que ir Mi cabrón cuenta que debería maquillarme Este... Vamos a salir como una loca en mi licencia de conducción Deja las dos la vaina, ¿no? Es que pasó el examen Si es que pasó el examen Vamos a pasar, burrito Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Hoy ha sido un largo día Y solo vamos como por la mitad del día Muchas cosas que hacer ¿Qué les iba a decir? Salió por completo Chao burrito, te vemos ahorita Como a media horita venimos Ok, burrito Te amamos, burrito Ya venimos Te dejamos aquí con tus jugueticos Ok Con tu taquito Con tu... Taquito y burrito Taquito y burrito Se quedan juntitos Tu... Uy, ya vale Ay, corto, mi amor ¿Puedes ayudarme? Gracias La cartera me atacó Hazle tiki 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 Ay, el juguetico hace chin chin Chao burrito Fue atacada por esta cartera gigante Burrito estaba así como que Larguense pues, tengo sueño Adiós Pero bueno Esto es como que tenemos que hacerlo Para no andar indocumentado Espero que sea rapidito Rapidito Vamos, burrito nos espera Estamos de vuelta a casa Burrito Se escapó Ay, estás dormido Mira, lo he echado Burrito Te portaste muy bien Buen burrito Buen burrito Ay, te desperté Estaba dormido todo el rato No he hecho ni pipí Bueno, es que nos llevó muy poquito tiempo Buen burrito Buen burrito Ese burrito Ese burrito Ay, burrito Burrito Oh Burrito como que Pero si no ha pasado nada de tiempo Está aquí dormido Ay, qué buen burrito Sí, qué bueno que fue rápido Burrito Uy, quién se está estirando Uy, qué sabroso Uy, qué rico Qué rico se estiraba Burrito está dormido como todo un pp Tito al día durmiendo Ay, no lo desperté Es que lo despierto Si me acerco Ay, mírenlo ahí Mírenlo ahí Echadito Esa cosita aquí Burrito Esa cosita Esa cosita Esa cosita Estaba buscando en internet Y dice que los cachorritos Es súper normal Que duerman que sí 19 horas al día Una cosa así Ay, pero Ayer Siento que estaba más juguetón No sé Bueno, en verdad No sé Es que ayer no estuve con él Estuve con él muy poco rato Porque se quedó dormido No sé cómo estuve el resto del día Pero Oye, en verdad No estaba juguetón Nada al día Estaba como que durmiendo todo el día Me preocupo un poco Que no duerma en la noche Pero Yo me estoy arreglando ahorita Porque tengo que ir a un evento Pero en acuerdo Se va a quedar aquí con burrito Como que Yo estaba buscando Y dice que Que no puede dejar a los perros O sea, la mayoría de la gente Deja a sus perros solos Porque no tienen Es un poco Es una ventaja Que por lo menos yo tengo Que es que puedo estar aquí en la casa Y trabajo desde casa Pero Entonces cuando se van al trabajo Tienen que dejar a los perros solos Pero como burrito Está tan chiquito Y es nuestro primer día con él Bueno En verdad no sé Qué tanto tiempo Lo tuvo el gordo ayer Pero Hoy es mi primer día con él Así que no quiero Quiero que se acostumbre Y estar con él La mayor cantidad de tiempo posible Así que Bueno Ay Me se me quedó bello En serio Estoy enamorada Burrito está literal Como que No me molesten Me estaba diciendo Burrito Ay, miren Lo que haces es tirar A ver si se vuelve a acostar Ay, mirenlo Burrito Burrito, mi bebé Mi bebé burrito Ay, mi amor Qué ricura Qué ricura Burrito Qué rico que te haga Cariñito en esa pancita Uy, 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 uy Uy, 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 uy taking Sí, uy, 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 uy Qué rico Ay, no Mami no se quiere ir Mi amor, mi amarrito ¿Estás bien? ¿Estás temblando? ¿O no? Ok Quiero contarles que Burrito desde que Mariale se fue estaba deprimido se acostó a dormir no quería salir de su jaulita y apenas llegó Mariale salió de las aulas, se agarró, se espabiló y está sido todo feliz ¡Ay, Burrito! Lo que quiero decir con esto es que Burrito me odia y nada más que era Mariale ¡Burrito, te amo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, bueno, métete ahí en la camita con él! ¿Y pa' vemos? Sí ¡Ay, Burrito! ¡Ay, qué fuerte me hiciste! ¡Pero hoy no está nada juguetón! Baby, se acaba de despertar no le has dado chance. Estoy todo el día estoy durmiendo, es que me fui toda la noche ¡Ay, Burrito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira cómo salías cuando yo me acerco, viste! Me odia, él no me quiere No me quiere ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso, Burrito! ¡Eso! ¡Eso, Burrito! Sí, ya le voy a dar ¡Ay, Burrito! ¡Ay, Burrito, di buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Amorcitos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bueno, me da demasiada risa el gordo con que con que Burrito lo odia pero, encima, de verdad que no sé qué tanto grabé en el evento en el que estaba pero, bueno, lo siento si todo el día ha sido el vlog de Burrito, pero es que ha sido muy lindo estar con él me voy a despedir, los amo los amo demasiado, mis amorcitos ¡Nos vemos mañana! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!